Buenas tardes, bienvenidos al rezo de vísperas para hoy miércoles 9 de diciembre de 2020, segunda semana de Adviento, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Jesucristo, palabra del Padre, luz eterna de todo creyente. Ven y escucha la súplica ardiente. Ven, Señor, porque ya se hace tarde. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo, y trajiste viniendo a la tierra esa vida que puede salvarlo. Ya madura la historia en promesas, sólo anhela tu pronto regreso. Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María la iglesia te aguarda con anhelo de esposa y de madre, y reúne a sus hijos en vela para juntos poder esperarte. Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro, y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Salmo 61. La paz en Dios. Antífona. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Sólo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Sólo él es mi roca y mi salvación. Mi salvación, mi Alcázar, no vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre todos juntos para derribarlo, como a una pared que cede, o a una tapia ruinosa? Sólo piensan en derribarme de mi altura, y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa sólo en Dios alma mía, porque él es mi esperanza. Sólo él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar, no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria, él es mi roca firme, Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en él, desahogad ante él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo, los nobles son apariencia. Todos juntos en la balanza subirían más leves que un soplo. No confiéis en la opresión, no pongáis ilusiones en el robo, y aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. Dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder y el Señor tiene la gracia. Que tú pagas a cada uno según sus obras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Salmo 66, que todos los pueblos alaben al Señor. Antífona, que Dios ilumine su rostro sobre nosotros y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros y nos bendiga. De la Apístola a los Colosenses, capítulo 1. Himno a Cristo primogénito de toda criatura y primer resucitado de entre los muertos. Antífona. Por medio de él fueron creadas todas las cosas y todo se mantiene en él. Damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por medio de él fueron creadas todas las cosas y todo se mantiene en él. Lectura breve de la primera pístola a los corintios, capítulo 4. No juzguéis antes de tiempo, dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Despierta tu poder y ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Despierta tu poder y ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve, Señor Dios de los ejércitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, despierta tu poder y ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Cántico evangélico. Antífona. Sion será renovada y verás al justo que viene a ti. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sion será renovada y verás al justo que viene a ti. Preces, roguemos amados hermanos a Jesucristo que nos salvó de la tiniebla de nuestros pecados y con humildad invoquemosle diciendo, Ven Señor Jesús. Congrega Señor a todos los pueblos de la tierra y establece con todos tu alianza eterna. Ven Señor Jesús, Cordero de Dios que viniste para quitar el pecado del mundo, purifícanos de nuestras faltas y pecados. Ven Señor Jesús, tú que viniste a salvar lo que se había perdido, ven de nuevo para que no perezcan los que salvaste. Ven Señor Jesús, cuando vengas danos parte en tu gozo eterno, pues ya desde ahora en ti hemos puesto nuestra fe. Ven Señor Jesús. En un momento de silencio podemos hacer nuestras intenciones libres. Ven Señor Jesús, tú que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, recibe entre tus elegidos a nuestros hermanos difuntos. Ven Señor Jesús, confiemos nuestras súplicas a Dios nuestro Padre, Padre, terminando esta oración con las palabras que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios Todopoderoso que nos mandas a abrir camino a Cristo, el Señor, no permitas que desfallezcamos en nuestra debilidad los que esperamos la llegada saludable del que viene a sanarnos de todos nuestros males. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.